¿Me permite fumar? Bien, eso no va a afectar al test, así que adelante. Le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contésteme de la forma más calmada y, sinceramente, que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la acepto, es más, denuncio. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un tarro de arsénico. ¿Lo llevo el médico? Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. La mataría. Está leyendo una revista. De repente se da cuenta de que en ella hay una foto de una mujer desnuda. Esto es para saber si soy replicante o lesbiana. Concéntrese en las preguntas. Se le enseña a su marido y este le gusta tanto que la cuelga de la pared. No le dejaría. No le dejaría. ¿Por qué? Debo ser suficiente para él. Una pregunta más. Está viendo una obra de teatro. Tiene lugar un banquete en el que los invitados se delitan con un apetitoso buffet de ostras vivas. El primer plato es un perro cocido. Rachel, ¿quién te salió un momento, por favor? Gracias. Ella es una replicante. ¿No es así?